En cumplimiento del operativo Aragua Segura 2011, unos 500 funcionarios del cuerpo de bomberos se mantienen en alerta con el colectivo en cuanto al uso adecuado de fuegos artificiales. Según el comandante de este ente de seguridad, Gilberto Méndez, el índice de quemaduras e incendios ha disminuido un 40% en comparación con el año anterior. Es la información que manejamos por el momento desde el estado de Aragua. Gracias por ver el video.